Buscando material, buscando material y estamos con la carta de Lázaro Báez. Vamos a leerla, le voy a pedir por favor a Débora, es una carta fechada el 9 de junio de 2016. La historia es así, para poner en contexto y ya Débora va con la lectura, es muy importante que le preste atención a cada uno de los párrafos, después le damos algún detalle. Lázaro Báez lo llama a uno de los abogados de su hijo, curioso, él tiene dos abogados, los doctores Rubinovich y Sanlari. Sin embargo, lo llama a uno de los abogados de los hijos, el abogado de los abogados de Leandro Báez son el doctor Viola y Balvin. Lo llama Viola. A Viola, lo llama Viola, entonces Viola va y Báez, frente de él, escribe esta carta que ya Débora les pasa a leer. Leandro Báez le pide a Viola que lleve un anotador. Exactamente. Porque él quería expresarse de alguna manera para elaborar este documento que tiene la firma de Lázaro Báez, su número de documento y allí ven el detalle de la huella dactilar. Y es la letra de Báez. Es una buena letra, Débora, te digo, bastante pareja, un grafólogo tendría un análisis interesante, es una letra cursiva, legible, pareja, como vos te das cuenta, abundante en comas, no tiene un solo punto, detecté que faltan algunos acentos, hay una palabra hacia escrita con S, pero en general está bastante pasable para lo que uno diría de Lázaro Báez, ¿no es cierto?, en cuanto a la escritura. Bueno, leemos el contenido para analizarla luego. A la sala segunda de la Cámara Federal se dirigió y redacta, sin puntos y con algunas comas. Me dirijo a ustedes a los efectos de ponerlos en conocimiento en el marco del incidente de recusación del doctor Casanelo Sebastián, que aproximadamente a mediados de 2015, con anterioridad a las elecciones generales, vi al mismo en la Quinta de Olivos, cuando estaba esperando para entrevistarse con la entonces presidente doctora Fernández. Y ahondó, ustedes tienen todos los medios para corroborar lo dicho, espero esto a los fines de ser tenido en cuenta al momento de resolver el incidente, lo manifestado es por el firme convencimiento de que la causa está direccionada hacia mi persona, mis hijos y mi familia. No he manifestado esto con anterioridad, dado que no me fue preguntado en la audiencia mantenida con ustedes, por el temor que siento, tal cual se lo expresara. Bien, aquí está la carta. Les voy a contar, tenemos la entrevista que hoy dio el doctor Santiago Viola, y sobre esto después les voy a dar algunos detalles que he sabido de lo que ha pasado y de cómo esto ha caído en la Cámara. Pero esto se los voy a contar después de escuchar. Tenemos ya, exequible, el testimonio del doctor Santiago Viola, que es muy importante. Vamos a escucharlo. Estaba ahí con él, llegué, empezamos a hablar y me dijo que tenía algunas cosas para decir respecto al incidente de recusación y le dije que correspondía que lo haga por escrito y él empezó a escribir. Él lo que dice, o lo que me dijo a mí por lo menos, que también está puesto en parte en la carta, es que en la audiencia no le preguntaron nada respecto del incidente de recusación, más que nada porque la audiencia no era en el marco de ese incidente, sino en el marco de su procesamiento. Y él agrega ahí que además sentía temor, y bueno, por su familia y por él mismo, entonces que por eso no lo había manifestado hasta este momento. Realmente eso entiendo que fue una decisión personal de él. Yo lo único que recibí es una comunicación de mi cliente que me pidió que vaya a ver al padre y cuando llegué, él después de un saludo cordial y una charla breve, le dijo que tenía esto para decir, a lo que yo le pedí que lo escribiera para poder presentarlo ante la Cámara. Entiendo que fue por ahí un error en cuanto a las etapas procesales, que obviamente el señor Lázaro Báez puede no manejar al no ser abogado, porque no corresponde por ahí a que la Cámara realice muchas pruebas en el marco de un incidente de recusación. Pero entiendo que pruebas podrían hacer muchas, por ejemplo, no sé, ver si en los registros de la Quinta de Olivos existen o no las entradas y salidas de las distintas personas, citar a testigos que hayan estado ese mismo día o en ese mes en la Quinta para ver si vieron lo mismo. Entiendo que hay distintos medios de prueba para comprobar eso, pero me parece que no corresponde a la Cámara Federal hacerlos. Justamente, ¿qué es lo que venimos diciendo? No hubo comunicación y una estrategia hablada antes si no nosotros hubiéramos aportado todo esto con anterioridad. Por eso nosotros lo aportamos ahora a la Cámara como algo sobreviniente y un hecho nuevo del cual tomamos conocimiento a partir del llamado y de mi visita al penal. Nosotros lo que ahora estamos esperando, por ahora no hubo ninguna noticia, es que la Cámara dicte la resolución y en algún sentido ellos pueden, tienen la posibilidad, si quisieran, de hacer alguna prueba en el marco del incidente. Entiendo que tiene que ser alguna prueba que no lleve mucho tiempo, porque si no se retrasaría todo el expediente, la investigación, con lo cual entiendo que la semana que viene deberían dictar una resolución sobre el fondo de la cuestión en cuanto a la recusación, si lo apartan al doctor Casanelo o si continúa él a cargo de la investigación. Bueno, muy bien, fue muy importante escucharlo al doctor. Le voy a contar varias cosas en relación a este incidente que va a continuar el próximo martes. Efectivamente al doctor Viola le sorprendió que Lázaro Báez lo llamara a él y no a sus dos abogados, los doctores Rubinovich y Sallari. Una de las cosas que ha expresado el doctor Viola es que él se limitó a recibir este escrito de Báez que está certificado por un escribano. Quienes lo escucharon a Viola y le preguntaron, como estaba en la nota y le siguieron preguntando, le han escuchado decir que él dijo, Báez no aportó una sola prueba para sostener esto. Primer punto. Por lo tanto, el doctor Viola va a ser escuchado el próximo martes ante la cámara o por la cámara y llevará esto. Él no tiene ningún elemento probatorio que le hubiera dado Báez para sostener esto. El segundo punto, Báez dice, no lo dije porque no me preguntaron. En realidad, desde un punto de vista procesal, los abogados entienden que en un episodio de recusación no le corresponde a la cámara preguntar. Porque la cámara no está investigando el caso. Es efectivamente la persona, el protagonista, el deponente, el que habla. Resulta poco consistente que Lázaro Báez haya ido a expresarse ante la sala segunda de la Cámara Federal, que es la que está entendiendo en el caso, integrada por los doctores Eduardo Fara, Horacio Catani y Martín Luzun, para no decirles esto. Es, digamos, una cosa contradictoria. El tercer punto tiene que ver con esto que decía el doctor Santiago Viola. Es decir, a la Cámara no le corresponde investigar. La Cámara lo que evalúa son los procesos de recusación de un juez, evalúa si el juez está investigando bien el caso, y si no está investigando bien el caso, le dice, Señor, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que pedir tal cosa. Usted, como usted ve, la Cámara le devuelve al juez, si es que no lo recusa, sino que no revoca, le dice, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Pero el que investiga es el juez. Excepcionalmente, la Cámara puede investigar. Por eso habrá que ver, si el doctor Viola va el martes y le pide, hagan esto, los registros y demás, entonces puede que la Cámara investigue. O que le indique al doctor Casanelo, que es el juez natural de la causa, mire, señor juez, busque esto, busque lo otro y demás. Lo que se evalúa es que, además, esta situación de llamado al abogado de Leandro Báez indica que las cosas entre Báez y sus abogados no están muy bien, porque esto lo iba a haber hecho alguno de los dos abogados. Y es uno de los temas que está allí, dando vuelta en esta confusa trama y en esta confusa estrategia que tiene Báez, que, por supuesto, él puede mentir. Un procesado puede mentir y esto no agrava su posición. En cambio, un testigo no puede mentir. Si un testigo miente, falso testimonio. Báez puede mentir. Entonces, esto no hace más que agregar confusión. Insisto, la Sala Segunda lo va a escuchar, pero lo que presenta Báez como sustento es muy endeble. Es muy endeble y llama mucho la atención que esto no lo haya expresado en su primera comunicación. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que se piensa en la Cámara, que se ve con mucho escepticismo esta movida de Báez. La Cámara está teniendo una aproximación crítica al juez Casanelo, pero con esto hasta el momento, hasta el momento, hasta esta hora en la cual estamos compartiendo este audio, si no hay otro elemento aprobatorio de Báez, es poco probable que esto dé como para una recusación y apartamiento del juez Casanelo. Te quiero preguntar una cosa al respecto, Nelson. Esta es la estrategia de Leandro Báez. No solo es el abogado, sino que va en la línea de lo que pretende de la presentación que había hecho Leandro Báez. Esto está en la línea de Leandro Báez y también de Lázaro. Hubo desconcierto en los abogados de Leandro Báez sobre esto, porque además el abogado cuando fue pensó que Báez iba a dar mayor cantidad de elementos. Digamos, Viola se quedó, de lo que sé, de algunos que han hablado con él, se quedó un poco desconcertado y dijo, por eso le escribió la carta, algunos se preguntaban quién escribió la carta, si el texto es de Báez o no lo dictó Viola, el texto es de Báez realmente. Y el abogado hasta el momento lo que pretende actuar es como un mensajero de cosas, porque también hay dentro de los abogados de Leandro Báez algún desconcierto por esta movida del padre de Leandro, porque ellos esperaban que Báez fuera mucho más contundente en la presentación ante la sala segunda, cosa que realmente no ocurrió. Fue tan poco contundente lo de Báez que a los 20 minutos, cuando vieron que no tenía absolutamente nada para decir, hubo uno, creo que fue Farah, que le dijo, bueno, mire, antes de terminar, ¿cómo está en la cárcel? ¿Está bien? ¿No está tan bien? ¿Tiene algún problema? Y él dijo, sí, mientras también, bueno, chao, termino. Váyase. Y otra cosa que quería señalarte, a propósito de esto que decías ayer, de la carta que publicó en Facebook la expresidenta Cristina Fernández, que decía el ingeniero López, bueno, acá Lázaro Báez se refiere a Cristina como la doctora Fernández. Efectivamente. Esto está crujiendo. Esto está crujiendo y efectivamente Lázaro Báez pretende que Cristina Fernández de Kirchner sea juzgada, sea procesada y sea condenada. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Vamos. Lázaro Báez.